El Cuchillo es mío El Cuchillo es mío Pero que implicar Que tu paciencia y el aire Con mi costilla Que tu paciencia y el aire Con mi costilla Que tu paciencia y el aire Que tu paciencia y el aire Con mi costilla Que tu paciencia y el aire Con mi costilla Que tu paciencia y el aire Con mi costilla Que tu paciencia y el aire Que tu paciencia y el aire Con mi costilla La vida Que tu paciencia y el aire Con mi costilla Que tu paciencia y el aire Con mi costilla Con mi costilla En mi costilla Y el aire Alquilio Gracias por ver el video.